Los documentos, todas mis cosas de valor y hasta ahora me las han devuelto. Yo no abrí mi boca por no perjudicar ni entorpecer el proceso, pero en vista que ya se trata de la salud de mi hijo, acudo humanitariamente a las autoridades, al Presidente de la República, a quien sea necesario que por favor mi hija la deje en su casa, pero que tenga acceso a sus médicos y lleve una dieta adecuada porque se va a morir. Eso sí se queda garantizo. ¿Usted como hija quiere acotar algo también? Pedimos por favor a las autoridades que sea justicia por mi mamá para que la deje volver a nuestra casa. Tenemos un hermano de 10 años que está desamparado hace dos años sin padre y sin madre al cuidado de mí y de mis hermanas, por favor. Señor, se lo pedimos que sea justicia. No saben cómo se está obstaculizando todo para que no entreguen ni siquiera el mandamiento de libertad, que es el derecho de mi madre y de todas las personas que están privadas de libertad al momento de recibir su libertad. Se lo pedimos encarecidamente, por favor, que dejen que nuestra mamá vuelva a casa. Está enferma y no lo decimos nosotros, la familia, lo dicen los médicos forenses, los médicos privados, los médicos públicos, por favor, se lo pedimos, se lo rogamos que dejen que mi mamá vuelva. ¿Qué tipo de atención necesita ella para esta especialidad de acuerdo a los médicos? Ella tiene una obstrucción en la carótida derecha e izquierda al 60%, el cual es riesgo de muerte. Y Palmazola, como todos saben, no tiene las condiciones para tenerla a ella. Ella ahí ni siquiera puede llevar una dieta adecuada. Por favor, es muy complicado hasta para llevar los medicamentos que ella necesita. Ella toma 14 medicamentos diarios. Ahorita que entró en esta huelga de hambre, por favor, no sé qué va a pasar con ella en tres días. Se lo pedimos, por favor, que sea justicia y que se actúe conforme a la ley. ¿Quién quiere decir que la misión tiene su mamá, conocer esa carta de la huelga de hambre que está realizando? Nosotros le rogamos, por favor, que cuide su salud, porque no queríamos que tome esta miga extrema, pero ella ya no aguanta más. No aguanta más. Y tenemos que respetar la decisión que tome. En la audiencia hubo presiones de 14 autoridades que llegaron desde la Ciudad de La Paz. Nuevamente, su procurador nacional estuvo presente. Pero gracias a Dios, pese a que fue denegada la tutela, se consiguió lo que se pretendía, que era que el tribunal se pronuncie en el plazo establecido por ley. En plazo pedido de libertad, en el término de pedido de libertad, el plazo es extremadamente corto. Tiene que pronunciarse dentro de las 24 horas. Y las 24 horas para el tribunal se cumplen el día de mañana a las 12 y media del mediodía. Porque ellos fueron notificados por el Tribunal de Garantía y fue llegado a su despacho un memorial nuestro solicitando su demandamiento de libertad. Y ayer dijeron los jueces que conocen la causa que van a revisar los expedientes y se van a pronunciar dentro del término de ley. Nosotros, porque yo agarro las palabras de la señora mamá que está muy preocupada, como toda madre, la arquitecta Sosa está en peligro de muerte. Ella ha decidido la extrema medida, como ustedes lo saben, y no está tomando ni sus medicamentos. Esos medicamentos que la mantienen con vida dentro del penal. Por eso es que la familia ahora recurre expresamente al presidente de la República, el doctor Luis Arce Catacora, que tome cartas en el asunto. Él ha prometido en su gestión de gobierno defender este sector vulnerable como son las mujeres. Y ella es una oportunidad que tiene el presidente de poder plasmar su proyecto de defender al sector vulnerable. Por eso le han pedido al presidente que intervenga porque todos los que están presentes son miembros del poder ejecutivo que él dirige. Entonces él tiene el poder para poder frenar y pedirle una segunda opinión a un cuerpo de abogados del Estado para que le puedan informar adecuadamente. Le están mintiendo al presidente y le están mintiendo al alcalde un grupo de abogados que se está enriqueciendo a costa de la alcaldía. Son 18 millones de bolivianos que ha gastado la alcaldía hasta el momento para tener la presa a la arquitecta Sosa. Es la mejor obra del municipio hasta ahora en estos dos años y medio de gestión. O sea, aquí estamos clamando justicia, la familia, por la arquitecta Sosa porque su vida ahora corre peligro más que nunca. Ahora, sin embargo, doctor, decían que supuestamente le habían negado su libertad a la arquitecta en la audiencia el día ayer. Por eso le digo, miren, lo que pasa es que nosotros queríamos que el Tribunal de Garantía lo obligue al Tribunal Séptimo a pronunciarse en el término de ley porque ellos dijeron que tenían 72 horas para pronunciarse. Eso no es verdad. El pedido de libertad tiene que ser atendido inmediatamente. Y así le dijo y le ordenó el Tribunal de Garantía ayer al Tribunal Séptimo de Sentencia que se pronuncie en el término de ley y el término de ley para un pedido de libertad es inmediato. No puede pasar de las 24 horas. Repito, mañana se cumplen las 24 horas. Entonces hasta mañana el Tribunal tiene hasta el mediodía para pronunciarse y expedir el mandamiento de libertad en favor del arquitecta Sosa. Gracias. Gracias.